Que tristeza me quedó, que decepción Lo que tanto yo quería, el orgullo de mi vida De mi lado se marchó, tal vez no la comprendí Y por eso se marchó Era toda mi alegría, un pedazo de mi vida Yo no sé lo que pasó ¿Dónde estará? ¿Con quién se fue? Quiero saber ¿Por qué se fue? Y si algún día quiere volver Dios la bendiga con su querer Pues cuando ella se marchó Ni siquiera dijo adiós Pues ella nunca pensó Que me causaría un dolor Con su mala decisión Ella tomó su camino Y lo tiene que seguir Sea por bien o sea por mal Su destino escrito está Y lo tiene que seguir ¿Dónde estará? ¿Con quién se fue? Quiero saber Porque se fue Y si algún día quiere volver Dios la bendiga Con su querer Con su querer Quiero saber Quiero saber Quiero saber Quiero saber